Entonces, esto es simplemente para la platea. Están tratando de agarrar de tonta a la gente y la gente no es tonta. La gente se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, nuevamente, no colaboremos con el sodalicio. No hagamos creer a la gente que Figari es el único problema y el sodalicio puede seguir sin ningún problema. No colaboremos con los colegios y con los niños que están en peligro ahí. No sabemos dónde están estos pederastas que han mencionado. Podrían estar en los colegios, podrían estar en otros lados. Por favor, no colaboremos con el sodalicio de ninguna manera. No creamos sus historias. Yo quisiera terminar invitando al colectivo de Con Mis Hijos No Te Metas a que puedan también acoger esta campaña. Acá hay un peligro real, a diferencia de lo que señalaban en otro caso. Es un peligro real, concreto, documentado. La propia organización está hablando de gente que ha violentado niños. Entonces, yo espero que el colectivo que dice preocuparse por la integridad de nuestros niños y jóvenes se involucre también en este caso y comparta la indignación y el rechazo que nos genera a todos los aquí presentes la conducta del sodal.